Las tropas rusas cruzan la frontera de Ucrania. La última hora del ataque de Rusia a Ucrania en el punto de mira. ¿Qué hacemos aquí en directo con imágenes tan impresionantes como dramáticas? Ana Terradillos en directo informará sobre la guerra en Ucrania. Todos los informes, toda la información en directo en el punto de mira. La guerra en directo. Esta noche a las 10.25 en 4. La guerra en directo.